Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Gracias por acompañarme en este video que les va a encantar esta receta. Son unos polvorones sabor naranja. Ojalá que se queden a ver la receta porque pueden aprovecharla para ahorita que están los niños en vacaciones los puedan preparar. Y el clima que está lluvioso la verdad que se antoja. Pues recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia. Compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de harina de trigo, la de todo uso. 250 gramos de azúcar estándar. Un huevo, 250 gramos de manteca vegetal, la ralladura de una naranja. Esta está grande, si las que tienen están pequeñas pueden agregarle la ralladura de dos naranjas. Vamos a ocupar una cucharada cafetera de bicarbonato de sodio, una cucharada cafetera de polvo para hornear. Si gustan, esto no es indispensable, le pueden poner colorante amarillo para darle un toquecito más parecido a los polvorones que compramos en la panadería. Y vamos a ocupar un extra de harina de trigo para poder preparar, amasar la harina. Son todos los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo, en la descripción del video, van a encontrar la lista para preparar esta maravilla de polvorones. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar con la harina. La vamos a cernir para que no nos queden grumos de harina. La harina ya está lista y la reservamos. Seguimos con la ralladura de naranja. Debe de estar perfectamente lavada y seca. La vamos a rallar con cuidado de no irnos a la parte blanca de la naranja para que no nos vaya a amargar. Ya dejé lista la ralladura de naranja. Ahora vamos a empezar con la manteca vegetal. La vamos a batir junto con el azúcar que ya tenemos también medida. Lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer con batidora. Este paso yo lo voy a hacer con batidora. La manteca vegetal y el azúcar ya están perfectamente integrados. Ahora vamos a agregarle el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y agregamos el huevo. Y volvemos a batir. Vean como va quedando ya todos los ingredientes. La manteca vegetal debe de estar a temperatura ambiente para que pueda batirse perfectamente. Ahora vamos a integrar la ralladura de naranja. Y volvemos a batir. La manteca, azúcar y el resto de los ingredientes ya quedaron listos. Ahora vamos a empezar a agregar harina. Aquí ya no se puede con la batidora porque queda muy pesada. Vamos a ir agregando poco a poco la harina que tenemos aquí. Puede ser con la pala. Enseguida la voy a bajar aquí a la mesa de trabajo que debe de estar perfectamente limpia para poder amasar bien todo. Agregamos un poco. Y empezamos a mezclar. Ya me queda este restito de harina. Se lo voy a agregar y voy a mezclar aquí. Ahora sí la voy a agregar aquí a la mesa para poderla revolver bien. Si decidieron ponerle colorante a su masa, ahorita es el momento para que quede el tono parejo. Aquí le vamos a agregar poco a poco para que no les vaya a quedar tan amarillo. Le vamos a poner aquí una, dos, tres, cuatro gotitas. Y empezamos a amasar. La harina ya está lista. El colorante que yo le puse fue color amarillo-limón. Lo pueden pedir nada más color amarillo. Y les va a quedar más o menos así. Si quisieron echarle colorante. Esta masa ya está lista. Entonces la vamos a empezar a trabajar para formar los polvorones. Vamos a dejar más o menos que quede del mismo grosor la masa que tenemos aquí. La dejamos parejita. Y vamos a agregar un poquito de harina para que no se nos vaya a pegar. Y después se nos quede ahí el polvorón pegado. Los vamos a cortar y después los podemos ayudar un poco a que queden redondos. Los polvorones los vamos a hacer del tamaño que ustedes quieran. Yo tengo esta medida más o menos. Y los podemos emparejar así que queden redonditos. Y los vamos haciendo a un lado. Entonces más o menos los vamos a dejar de un centímetro. Los pueden cortar también con el cuchillo. Con lo que se les haga más fácil. Así vamos a cortar todos los polvorones. Los pueden cortar y enseguida emparejarlos. Esta harina, esta masa ya preparada queda como masa para galletas. El horno lo tengo prendido desde hace 15 minutos a 200 grados centígrados. Y ya puedo llevar los polvorones al horno. Si ustedes gustan, le pueden agregar un poquito de azúcar en la parte de arriba. Yo le voy a agregar a una charola, a la otra las voy a dejar así como salieron. Y estos polvorones deben de estar aproximadamente entre unos 20-25 minutos. O según que tan dorados los quieran. Ahora sí, ya quedaron listos para llevarlos al horno. Los polvorones ya están en el horno. Después de haber tenido el a 200 grados, le bajé a 180. Para que no se arrebate el cocimiento. Y otra cosa también que les quería comentar. No abran el horno antes de 10 minutos. Para que no se vaya a perder el efecto del royal y del bicarbonato. Los polvorones sabor naranja quedaron buenísimos. Vean que bonitos quedaron. Y huele la casa de veras delicioso. Y yo dejé uno por aquí, vean. Es el que me voy a comer. Porque ya todos queremos probarlos. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta. Espero que lo preparen. Y que lo hagan en compañía de sus nietos, de sus hijos, de sobrinos. Con los que ustedes quieran para que los pongan a trabajar en las vacaciones. Y ellos también se entretengan. Pues recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia. Compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y yo me quedo a disfrutar este delicioso polvorón. Mmmmm. Y un cafecito. ¿Qué tal? Mmmmm. ¿Gustan? ¡Gustan! ¡Gustan! ¡Gustan!